Hoy quiero que hablemos sobre alimentos y quiero que nos centremos en pasabocas y canapés. Hay eventos donde comúnmente nos están ofreciendo algunos pasabocas como acto de cortesía, simplemente para ir picando, pero esto significa que no habrá una sentada formal a la mesa, a comer. Así que hay algunas cosas que debemos tener en cuenta para saber portarnos con gracia y elegancia. Hola, yo soy María Paula Camacho y te doy la bienvenida a otro episodio de Etiqueta al Instante. Hoy hablaremos sobre pasabocas y canapés. En estos eventos que nos suelen ofrecer pequeños pasabocas, lo correcto será siempre tener una servilleta de papel en nuestra mano y junto con nuestra bebida vamos a sostenerlo siempre con nuestra mano izquierda. De esta forma vamos a garantizar que la derecha va a estar siempre limpia, lista y seca para un momento de saludar, para presentar nuestra tarjeta de presentación o incluso para llevar los alimentos a la boca. Como vamos a tener siempre la servilleta, lo correcto va a ser ir comiendo e ir secando, ir limpiando. En el caso en el que esta servilleta de papel ya no de más, hay que cambiarla. Recuerden que la servilleta de papel jamás sea cebolita, sino que siempre vamos a conservar su forma. Que un alimento sea gratuito, que sea un acto de cortesía, no significa que podemos tomar toda la bandeja o todos los que queramos. También hay que ser medidos. Voy, tomo, voy comiendo poco a poco, pero no voy a coger más de dos en una sola pasada. Tampoco voy a llevar para guardar, ni para llevarle a mi hijo, ni a mi esposo, ni nada de estas cosas. No es el momento. Cuidado, porque que hayan elementos gratuitos no significa que puedo ir a acaparar todos los que hay. Debo pensar en las demás personas que también están en el mismo evento. Si te llegan a servir un canapé que trae algún tipo de palillo, ojo, porque este palillo lo utilizo para llevar el alimento a mi boca y después lo regreso al servicio. No me quedo con él en la mano, ni en los dientes, ni me sirve para limpiarme, ni nada de esto. Lo mismo pasa con las cremas o sopas que a veces vienen en una cucharita o en un vasito como un shot. Esos los tomamos en un solo bocado y vuelven al servicio. No nos quedamos con mil cosas en la mano, sino siempre vamos a estar regresándolos. Y por último, no olviden que todos estos alimentos al final conforman una pequeña degustación. Entonces, vamos a evitar comentarios como ¿Y cuándo viene la comida? Uy, ¿quedé con un hambre? No, es una mera cortesía. Coma un poquito y ya está. Son momentos diferentes de un evento y también está correcto. Por favor, déjame en los comentarios todas tus dudas, preguntas e inquietudes. Y no olvides dejarme que otro tema te gustaría que habláramos en etiqueta al instante. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.